Hola chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal En el video de hoy vamos a jugar a Minecraft Episodio número 2, como no Y chicos si les va a gustar me pueden regalar un pulgar arriba Y los dejo con el video Y como ustedes ya saben empezamos con una nueva serie ayer Y miren como quedó mi casa, quedó increíble Ah y también mi perrito, lo dejé acá porque tal vez que lo mataría Pero no, no lo voy a matar El video de hoy se lo voy a demostrar en mi casita Miren, o sea quedó increíble Acá la pileta, o sea la hice genial Miren lo que es Cuando yo vi al perro este El que tengo ahora Amigo era el mejor del mundo Mataba a todos Perrito ven Paso, paso Amigo el perro no pasaba Miren esta es mi habitación Este es el portal al nether Y miren que hay un secreto que los voy a mostrar en otro episodio Chicos Como ven Joder chaval A la primera No guacho no Voy a tener cuidado con la lava porque Perrito no Al menos los dos son cuidadosos Intenté llevar un cerdito más pero es que no pude Porque se me murieron por un puto enderman No, vaquita no Esperen que se me está armando un lío Uy, te vete y la fea Poquito Le van a hacer bullying No, está turbio Muevanse Les pego, eh Muevense Perdón chicos por esto pero Chicos voy a hacer una mini trans Y bueno chicos ya lo pude acomodar Hubo unos pequeños problemas pero Pero No me veía que Ah, ya me caí Mi perro ahora, en serio Chicos ahí les voy a mostrar todo el resto de la casa Jerry Vení Jerry Miren, esta es mi cocina Dije, esta es mi cocina Dije, esta es mi co- Bueno, acá es el living Mi perrito Acá me viene ese engañamiento Mi shunke Una esmeralda con signos y como Hierro Catorce diamantes en una mina O sea, catorce Hierro Hierro Eh Redstone Y ¿Dónde está mi pedazoli? Ah, es verdad Está Bueno, también hubo un problema Pero bueno Hice una division No me lo puedo creer Bueno chicos, les voy a mostrar el secreto Pero por favor no se lo digan a division Me puede robar Bueno, en realidad no es un secreto tan realista Pero son solo Hornos para que se cocinen las cosas más rápido Bien ¿Ven? Vengo más re rápido Bueno, así Chicos, espero que les haya gustado este vídeo Si les ha gustado Venle un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo